Hola, ¿cómo están? Nuevamente en secuencia de recetas y cursos.cocinaperuana.com En esta oportunidad vamos a hacer un sudado de pescado Un sudado de pescado que es un pescado corvina Vamos a hacer un sudado de corvina entonces, ¿ya? Vamos a hacer como la corvina, una corvina pequeña que es Vamos a usarla entera, no vamos a usar filete, ustedes gustan, pueden usar filete ¿Ya? Entonces vamos a proceder a explicar y Hacer nuestra receta de este sudado de corvina Cebolla, yo tengo acá cebolla, la vamos a cortar en joliana gruesa ¿Ya? o en bajos También vamos a usar ajo picado, ¿ya? Vamos a ponerle un ajo picado, lo machacamos y Lo cortamos, ¿ya? Entonces, ahí le agregamos Un chorro de aceite Y ponemos su respectivo ajo, ¿ya? No esperamos que se queme, solamente Igualmente la cebolla Si le agregamos nuestra cebolla, vamos a darle una cebolla, nos hicimos una cebolla de cera, mediana, tomate, de igual manera, tal, si gusta la pueden pelar, si gusta la pone aquí, no va con la páscara Y vamos a ponerle un tomate pegado y picado de igual manera, ¿verdad? Un gajo grande Esto para que nos termine a dar color, ¿ya? Este, lo que voy a hacer, vamos a hacer con una cordina entera, que es una cordina pequeña Y no es una cordina, que imaginarán que es grande, ¿ya? Una cordina pequeña Entonces, ya tenemos listo nuestra cebolla acá Entonces, ya tenemos listo nuestra cebolla Entonces, dejamos que también se quede nuestra cebolla Y suelte su aroma y todo Ahí le vamos a agregar Una rama de Orégano y guacatay Para que vayan a la reprisada, ¿ya? Y vamos a agregar un trozo de guión pequeño Ya, un trozo de guión Y dejamos que suelte un poco el color del tomate Para que nos ayude Ya, el pescado que decía que vamos a usar Entonces, este es una cordina pequeña, ¿ya? O cordinilla Ya, pueden usar de repente ustedes Un mero, una cabrilla Una gadinza Cualquier tipo de pescado Que sea pequeño Si ustedes un trozo entero, ¿ya? Lo vamos a hacer entero Es un pescado muy, tan super fresco Que ustedes verán Ya, lo vamos a usar De repente, como les dije Vamos a hacer que esto Solte el color del tomate Y ya, como ustedes verán Ya pintó la cebolla O el tomate Y así también Nos da el sabor necesario Que deseamos, ¿ya? Acá le vamos a echar Pimienta de olor, sal Y vamos a dejar Que sube nuestro pescado Lo vamos a agregar Lo que es la Un toque de vino ¿Ya? Una media manchita de vino Si usted gusta Ahí le podemos usar chicha ¿Ya? Un chorro de chicha Para que no No toque de vino ¿Ya? Entonces, lo que hago ahora es Sumerjo mi Bicorvina Y listo ¿Ya? Entonces, lo que hago es Bicorvina Simentida Y lo que hago es Ahora Le echamos El vino Le agregamos sal Y lo necesario ¿Ya? Sal y sazonador ¿Ya? Sal y sazonador Pimienta en bola O pimienta en chapa ¿Ya? Entonces, ahí ya está listo Está sudando el pescado Le agregamos caldo de pescado O kondo o kumet ¿Ya? Es lo mismo Ya hicimos una receta anterior Entonces, le agregamos El caldo de pescado Solamente que cubra Esta cierta parte ¿Ya? Y Lo tapamos Y dejamos que hierva Aproximadamente unos 8 o 10 minutos Entonces, ya tenemos El trusulado Que ya está Casi listo Entonces, lo que hacemos Ahora es ¿Ya? Como ustedes verán El color también es Bien intenso ¿Ya? Y nuestro pescado Está intacto ¿Ya? Entonces, vamos Lo que vamos a proceder Ahora es Si ustedes gustan Lo pueden echar Bien Vamos a echarle té En culantro picado Y perejil picado ¿Ya? Hoy está con ají limo Le vamos a sumergir En ají limo Ese ají limo Lo he pasado por Por el fuego Lo he tostado un poco O lo he morroneado un poco Y eso le ponemos Para que tenga un poco de sabor ¿Ya? De igual manera Vamos a agregarle papa Si ustedes gustan Le pueden poner yuca Le agregamos papa Si ustedes gustan Camote más ¿Ya? Papa y camote Lo voy a poner En esta ocasión Para este sudar ¿Ya? Entonces, papa cocida Y camote cocido Porque el pescado Es muy rápido No podemos ponerlo crudo ¿Ya? Papa cocida Y camote cocido Entonces, ya está Nuestro suado Listo Lo que vamos a proceder Ahora es A emplatar ¿Ya? Le ponemos su respectivo limón Listo Entonces, ya tenemos Otro suado Nos vemos una nueva secuencia Esperemos que haya sido de sagrado Este suado De corvina Que se ve espectacular ¿Ya? Nos vemos una nueva secuencia De recetas De recetas Y cursos Cocinando De vano Punto com